¡Hola! Bienvenidos a Middle School Spanish Beginners. Bienvenidos a Middle School Spanish Beginners. Soy Miss López. Te enseñaré este subjeto este año. Y quiero decir que estoy muy feliz porque muchos estudiantes aplican para este subjeto. Eso significa que el interés para la lengua española está aumentando y eso me hace sentir muy orgullosa de mi lengua. Y ahora quiero mostrarles cómo enseñaré este subjeto. Estos son los libros que vamos a usar este año, Gente Jovenuna. Yo considero que son muy completos y también quiero implementar su contenido haciendo las lecciones dinámicas y hablando español como posible. Es muy importante para mí que los estudiantes puedan practicar todas sus habilidades como leer, escribir, hablar y escuchar. Creo que aplicando esta dinámica, los estudiantes puedan comunicarse en español muy pronto. En mi opinión, la parte más difícil de aprender una lengua es el principio porque los estudiantes necesitan adquirir mucho vocabulario antes de que puedan conectar los conceptos. Y creo que porque son buenos hablantes de inglés, podría ser muy fácil para ellos para conectar estos conceptos porque ya saben muchas palabras que tienen el mismo significado en inglés o en español. lo llamamos Cognate. Y creo que puedo usar este conocimiento de mis estudiantes para adquirir mucho vocabulario español. También quiero decir que para mí es muy importante aprender y enseñar la lengua a través de una cultura. Y por eso quiero intentar contextualizar todas mis lecciones de los estudiantes. Y por eso quiero decir que los estudiantes pueden tener una reunión con mi de la semana a la semana a la semana a la semana a la semana. Y también, si necesitas hablar conmigo en persona, o tienes algunas preguntas o tienes algunas expectativas que quieras compartir conmigo, déjame saber y podemos tener una reunión, podemos tener una reunión online, o puedes e-mail me y estaré muy feliz para responder todas tus preguntas. Eso es. Adiós. Adiós.